Quiero ser total y absolutamente clara, nuestro compromiso, el compromiso de toda la sociedad chilena y el de nosotros en particular, tiene que ser absolutamente con los niños, las niñas y los adolescentes. Aquí no hay espacio para ninguna otra cosa. Aquí han habido delitos cometidos por Eduardo Macaya que han sido condenados por los tribunales y las sentencias de los tribunales tienen que ser cumplidas íntegramente. En este tipo de delitos contra niños, niñas y adolescentes, como también por ejemplo en los delitos de corrupción, tiene que ser caiga quien caiga. No puede haber ningún espacio para el doble estándar.